A ver, la identificación de... Y ahí hay que llamar mayor para ver si no está en la policía. No, 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 es una chapa de inteligencia, es policía. Todos somos policías, mira. Perfecto, no hay problema. No, señora. ¿Usted no quiere nada? No lo amenace, no lo amenace, no lo amenace. No tiene por qué amenazarlo, no lo amenace. ¿Por qué me dice que se muele? ¿Por qué lo amenaza? ¿Por qué lo amenaza? Me estoy sirviendo, me he dado cuenta. Acá no hay amenaza, hay solamente una investigación, nada más. Acá no hay otra cosa, acá es una investigación pequeña, no hay nada bacán. Porque se han acercado al puesto de mi esposo, dos señores haciéndose pasar por policías. Le han presentado un carnet supuestamente de que son policías. Le han pedido plata, que le dé plata y le han pedido el número de su celular para que de acá continuamente le estén llamando para que le siga dando dinero. Todos los días, cada vez que le pidan ellos. Entonces mi esposo ha corrido a la ronda para que los atrapen a la señora. Los han atrapado, los tienen acá, pero no dejan pasar a nadie. Él está ahorita, está en su declaración, todo. Pero hay uno que es de Polo Celeste, que le está amenazando a mi esposo. Incluso le está diciendo cada rato esto. Yo sé que tú de eso vives, yo sé que tú vives de eso, le dice. Que le amenaza y le amenaza. Incluso viene también un policía que dice que le ha dicho esto, que una vez que pase todo este problema, que lo denuncie a mi esposo para que pueda sacarle plata, o sea que le quiten todas sus cosas. ¿En qué trabaja tu esposo? Él es comerciante, vende en el mercado.